En concordancia con la apuesta de convertir a Medellín en un epicentro de innovación, la fiesta del libro acogerá diferentes escenarios de la zona norte de la ciudad relacionados con tecnología y ciencia. Por eso, espacios como Ruta N, Planetario Municipal y la Universidad de Antioquia acogerán a los asistentes en los diferentes eventos programados en la octava versión del evento. Con espacios de lectura, con espacios de palabra, lo que antes eran espacios de violencia, espacios de miedo. Entonces creo que hay, repito, mucha coherencia en los conceptos y en la filosofía, pero en la misma estructura de la fiesta. La fiesta del libro, que se desarrollará del 12 al 21 de septiembre en Medellín, promoverá entre la ciudadanía actitudes que sirvan para vencer los miedos y enfrentar nuevos retos. Yo lo que más destaco de la fiesta del libro de la cultura de la ciudad de Medellín, es que conversa profundamente con esa noción que nosotros queremos trabajar de ecosistema educativo y cultural en la ciudad de Medellín y eso que hemos denominado ciudad escuela. El evento contará con 360 invitados de 17 países, más de 90 lanzamientos de libros y 2.700 talleres de promoción de lectura.